A nombre de la Comisión de Seguridad Pública, vengo a presentarles el dictamen que se pone a consideración del Pleno con la ratificación del nombramiento del ciudadano Álvaro Vizcaíno Zamora para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal de acuerdo con lo señalado en el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública La propuesta a ratificar se sustenta en la idoneidad técnica, legal y de experiencia que se encontró en el ciudadano el ciudadano que se propone Como se desglosa en sus estudios y en el perfil profesional y académico que nos llevaron a aprobar este dictamen con el consenso de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Seguridad Pública Como académico, Álvaro Vizcaíno se ha desempeñado como profesor en los niveles de licenciatura y posgrado en materias afines al derecho penal aunado a su trabajo como investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales Su actividad profesional la ha desarrollado a lo largo de 25 años en áreas dedicadas a la prevención del delito y servicios a la comunidad tanto en el ámbito académico administrativo como en el operativo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Procuraduría de la República en la Policía Federal y en el propio ya Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Cuenta con el grado de maestro en ciencias jurídicas y el nivel de doctorado igualmente en ciencias jurídicas así como con estudios de posgrado enfocados a los juicios orales Del análisis realizado por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública se determinó que cumple con los requisitos establecidos para ocupar el cargo en el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Es ciudadano mexicano por nacimiento sin ostentar otra nacionalidad está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos tiene la edad requerida de más de 30 años y cuenta con un título profesional debidamente registrado de los niveles de licenciatura y de maestría Es un servidor público que cuenta con capacidad reconocida y probidad así como con 5 años de experiencia en las áreas correspondientes a su función Además de no haber sido jamás sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público Compareció ante las y los senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública para atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales 2.42 y 2.55 el reglamento del Senado en donde se valoraron los méritos y proyectos expuestos considerando que cumple a cabalidad con las exigencias del servicio para cumplir satisfactoriamente decidiendo otorgarle el voto de confianza para ratificar su nombramiento En lo particular, compañeras y compañeros senadores me parece que esta ha sido una buena oportunidad para que en la Comisión de Seguridad Pública pudiéramos hacer un ejercicio acorde a la necesidad que tenemos de sacar adelante la aprobación de este tipo de nombramientos como lo señala la ley de la materia y nuestro reglamento a fin de que podamos dejar al Ejecutivo en aptitud de poder atender un área muy importante en la que ya se vislumbran cambios relevantes por las decisiones que toma cambios relevantes en materia del presupuesto de egresos de la Federación en donde habrá una transformación de los fondos que atienden la seguridad pública se plantea un cambio de reglas de operación por ende esta área tiene que estar ocupada por un titular que conozca profundamente la materia en virtud de que estos cambios que se darán en los fondos de la seguridad que están planteados en el presupuesto de egresos de la Federación van a cobrar vida los primeros días del mes de enero próximo y seguros estamos que el trabajo que haga Álvaro Vizcaíno en conjunto con las demás instancias que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública darán una mejor alternativa en esta materia a los municipios del país a las entidades federativas al Distrito Federal y a la Federación es así como creemos que pueden modificarse de manera positiva las cosas con el acuerdo de todos hoy tenemos la voluntad política de hacerlos juntos tuvo un amplio consenso dentro de la Comisión de Seguridad Pública y yo hoy vengo a pedirle al Senado que compartan la opinión de la Comisión de Seguridad Pública ratificando el nombramiento que hace el Presidente de la República sobre la persona de Álvaro Vizcaíno para convertirse a partir de hoy en el nuevo Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estamos seguros que cada miembro de la Comisión vio con interés y con cuidado este punto resolutivo de este dictamen de la Comisión estamos seguros que cada uno revisó ampliamente el expediente el currículum los antecedentes y vio en Álvaro Vizcaíno la posibilidad de tener a alguien profesional y conocedor de la materia que pueda coadyuvar a transitar en este momento complejo que además si lo hacemos esta tarde al ratificarlo estaremos otorgando la posibilidad que pueda ya concurrir a la próxima y última reunión del Consejo Nacional de Seguridad de este año ya en calidad de Secretario Ejecutivo y también podremos poner en condición de que pueda ya darle atención esmerada que la requieren todos aquellos Presidentes Municipales que han presentado inquietudes precisamente en materia de reglas de operación o de asignación de fondos por eso es que hoy les pido compañeras y compañeros que ojalá que todos los grupos parlamentarios aquí representados en el Senado nos apoyen y compartan el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública ratificando el nombramiento de Álvaro Vizcaíno como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a nombre de la propia Comisión de Seguridad mis más sentidas gracias anticipadas por el apoyo que sirvan brindarle a este dictamen es cuanto señor Presidente a la próxima de la Comisión de Seguridad que sirvan la